Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, no te mortifiques Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen Los piquen en la carrera Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen No piquen en la copa pa' que salte como un lince No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Seguro todo eres bonito de veros No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifique No piquen, no piquen, no piquen No piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Y no quieran que se matan, yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Seguro todo eres bonito de veros No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me riega Si el enemigo me tienta en la carrera Y yo me dio nunca, no, 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 no me mortifique Que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riega Se le teme y no me quita en la cadena Y también me dio, no, 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 no Le mortifique, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen ¡Oye!